Entre las generaciones más jóvenes, los desafíos conocidos como Challenge que circulan en TikTok son cada vez más frecuentes. Algunos son retos creativos, como copiar una coreografía, imitar un diálogo o repetir una canción. Pero otros ponen en riesgo la salud física y emocional de sus usuarios, e incluso pueden causarles la muerte. A comienzos de este año, en una localidad de Santa Ficina en Argentina, una nena de 12 años murió al hacer un reto viral conocido como Blackout Challenge, que consiste en aguantar la respiración hasta perder la conciencia. Este y otros desafíos, como la ingesta de medicamentos, ya provocó la muerte de varios niños y adolescentes en el mundo. Es fundamental entender cómo se viralizan los contenidos en esta red social, qué respuestas da TikTok y cómo configurar esta aplicación, para evitar el consumo de desafíos peligrosos y potencialmente mortales. TikTok, con más de mil millones de usuarios en el mundo, es la red social pionera en muchos de los recursos que hoy configuran el lenguaje de las redes sociales. Videos cortos en primera persona, retos virales, filtros y efectos musicales. La historia de TikTok es la historia de otras dos aplicaciones muy similares, Douyin y Musical.ly, ambas de la empresa china ByteDance. Douyin es el nombre original de la red social que fuera de China se conoció como TikTok, y Musical.ly es una aplicación de videos cortos que ByteDance compró en 2017 para fusionarla un año después con Douyin y conquistar el mercado multimedia bajo el nombre de TikTok. Así, la nueva red social heredó al mismo tiempo millones de usuarios y los elementos más populares de ambas plataformas. La posibilidad de crear videos propios con solamente un celular. Y selló su éxito desarrollando un poderoso sistema de recomendación de contenidos, lo que comúnmente llamamos algoritmo. En un comunicado de 2020, TikTok respondió a los cuestionamientos sobre su algoritmo y explicó cómo funciona. Al igual que muchas otras redes sociales, dijo, analiza la actividad de sus usuarios. Desde interacciones, seguimientos y contenidos compartidos, hasta datos de configuración, como el idioma, ubicación y tipo de dispositivo utilizado. Pero fundamentalmente, TikTok registra el tiempo que un usuario destina a mirar un video. Y así define sus intereses. Esta característica, sumada a la posibilidad que ofrece de compartir sus videos por fuera de la plataforma, en Instagram, WhatsApp e incluso portales de noticias, favorece que los contenidos se vuelvan virales mucho más rápido. La red social fue en varias oportunidades denunciada por incumplir sus propias políticas de servicios, principalmente con usuarios menores de edad. Las familias de dos niñas que murieron en Estados Unidos cuando hacían un desafío de la app demandaron a TikTok por difundir contenido mortal en perjuicio de menores. También, Reino Unido mutó la plataforma por registrar a más de 1,4 millones de usuarios menores de 13 años, a pesar de que sus propios términos lo prohíben. Como respuesta, TikTok publicó en su sitio web oficial una guía para madres y padres en la que explica que el uso de la red social está permitida únicamente para mayores de 13 años en la mayoría de los países y de 14 años en Corea del Sur e Indonesia. Y subrayó que la fecha de nacimiento con la que se registran los usuarios es el dato principal para garantizar que la experiencia de uso sea adecuada a la edad. Para miembros de 13 a 15 años, TikTok limita por defecto funciones como tener una cuenta pública, transmitir contenido en vivo y visualizar algunos avisos publicitarios. Sin embargo, madres y padres de usuarios menores de edad pueden avanzar en el control del uso de TikTok a través del modo de sincronización familiar, una herramienta de la plataforma que permite vincular las cuentas de adultos y niños para que los primeros configuren de manera remota la cuenta del menor. Algunas de las variables que se pueden ajustar para evitar el consumo de videos potencialmente riesgosos son definir el tipo de contenido que pueda aparecer en la cuenta y denunciarlo cuando no es apropiado, desactivar la posibilidad de búsqueda dentro de la plataforma para evitar que los menores interactúen con nuevos contenidos. También deshabilitar los comentarios y mensajes directos para impedir la interacción con desconocidos y finalmente establecer un límite de tiempo de uso de la red social.